Bueno, esta es la Radio Fiesta, 36 años, todos recordamos por supuesto El sabor de la miente tropical de Radio Fiesta Que fue lo de, vivo, con sabor Orquesta Prefier Una descarga, una descarga Evolucionando el sabor De puros éxitos, de puros éxitos Yo conocí a una salvadoreña Que baila muy bien la cintia Todo le dice negra pispireta Baila muy bien este ritmo Yo conocí a una salvadoreña Que baila muy bien la cintia Todo le dice negra pispireta Baila muy bien este ritmo A mí me gusta mover la segunda Y se medea cuando se baila Con su traga roja con el piante Se mueve tanto que está provocando Baila muy bien la cintia Muevele el pie Ay que gran pispireta Muevele el pie Mueve tu cintura Muevele el pie Ay que sabrosura Muevele el pie Dicen los muchachos Muevele el pie Ay mira que se va Muevele el pie Moviendo su cintura Muevele el pie Ay, que sabrosura, muévele el pie Muévele que muévele, muévele el pie Ay, mira que se va, muévele el pie Con la magistrado que está, por qué que está, prefiero Como lo goza, por radio fiesta Opa, no se va a arruinar 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 Con la magistrada, orquesta premier Guapa Evolucionando el sabor Y sigue, sigue, sigue los éxitos Muchas gracias Y para todos, los salvadoreños Esta es nuestra cumbia Opa, la gente de Houston De Los Ángeles Ay, no más Oiga, compadre, yo no sé lo que me pasa Y no sé lo que yo siento cuando me voy de parranda Y me emociona cuando me voy para la fiesta Y escucho los clarinetes y los profetas de la orquesta Escucho un ritmo de esos, un ritmo de esos, un ritmo de esos Que hagan vivir en una noche llena de luces Que más bella, mi maña querida Uepa Es el campo alente de mi tierra Que con su ritmo basta y goza Junto a su familia llena de recuerdo De mi playa dorada Ay, cuando yo bailo de este ritmo Como un flambero Como mi pueblo calma Rico, eh Soy salvadoreño Soy salvadoreño Y estoy orgulloso de mi linda patria Soy salvadoreño Soy salvadoreño Y esta tierra hermosa Y esta tierra hermosa Que con más que cantar Soy salvadoreño Arriba la manito de los salvadoreños ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Za! ¡Za! ¡Fuerza! Soy salvadoreño Soy salvadoreño Y estoy orgulloso de mi linda patria Soy salvadoreño Soy salvadoreño Que esta tierra hermosa Y que con más que cantar Soy salvadoreño Soy salvadoreño ¡Eh! Y los que somos salvadoreños de corazón Arriba la mano Arriba la manita, mi gente ¡Qué bonito! ¡Cuánta alegría! ¡Qué rico! De eso se trata de celebrar Los 36 años de Radio Fiesta Un aplauso para ellos, por favor Saluditos para todos los staff Mireia, Karine, Joseph Y a todos los que faltan Y a seguir bailando